en Oaxaca. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Vuelvo. Hablando aquí, desde la Ciudad de México, hablando. Vuelvo agradeciéndole que nos esté permitiendo comunicarnos allá desde la Ciudad de México. Le agradecemos infinitamente y pues nos hemos tenido el privilegio de informarnos que usted va a estar en próximos días en esta heroica ciudad de Tlaxiaco. Así es, este, este, se da la oportunidad de ir a a dar algunas consultas a a la región de ahí de de la Mixteca, en la ciudad de Tlaxiaco, este, en la clínica San Antonio. Bueno, pues, para las personas, para las que nos están sintonizando en esta mañana, ¿qué es lo que ve un un neurólogo? Muy bien, bueno, mire, este, la neurología es un área de la medicina encargada de lo que es la atención y el cuidado de enfermedades correspondientes a al sistema nervioso central, el cual es el cerebro. El cerebro, esto, nosotros vemos de condiciones degenerativas, son regenerativas, como, este, algunos trastornos estructurales, enfermedades tales como infartos cerebrales, enfermedades vasculares cerebrales, infarto cerebral, epilepsia, este, trastornos del movimiento, como lo que son enfermedades del Parkinson, por mencionar algunas, algunas enfermedades relacionadas con procesos infecciosos, como infecciones bacterianas, tuberculosis, este, a nivel del sistema nervioso central, muy importante, enfermedades que van destruyendo la, la capa que cubren los nervios y algunas estructuras del cerebro que se está en cuenta, este, trastornos de la médula espinal también, que pueden tratar de manera aguda y entre otras enfermedades, específicamente. Se encarga de, 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 de hacer el diagnóstico y en muchas ocasiones favorecer el tratamiento de estas enfermedades. Bueno, esto es para las personas que ya tienen al neurólogo. Muy bien, este, es muy importante la pregunta, eh, generalmente, um, puedo poner un, un, un ejemplo claro, ¿no? El, la cefalea o dolor de cabeza, que, que, que creo que toda la población hemos sentido, por lo menos alguna vez en nuestra vida, ¿no? El, el, el dolor de cabeza es un síntoma frecuente que no necesariamente se corresponde a un fallecimiento neurológico. Este, pues, no puede dar dolor, dolor de cabeza porque a veces estamos, eh, desvelados, porque tenemos desayunado, porque tomamos, eh, algún medicamento que nos genera este dolor de cabeza. Eso es lo normal, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar cuando un dolor de cabeza es inicial o se presenta después de los 50 años? Bueno, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque esto no es habitual. Otra, otra cosa es que generalmente nosotros tenemos un dolor de cabeza que ya es común en, este, es común en nuestra vida cotidiana y de repente empieza a cambiar este dolor de cabeza por ser más intenso o por presentarse más, más veces a la semana de lo que lo presentábamos, ¿no? Y, o, este, suponiendo un ejemplo, el dolor de cabeza. También debemos nosotros tener mucho cuidado cuando nosotros empecemos a sentir, eh, el adormecimiento, el entumecimiento o la debilidad de una parte de nuestro cuerpo. Muchas veces, eh, pacientes diabéticos, hipertensos, con obesidad, tienden a presentar estos factores de riesgo para un infarto cerebral. Muchas veces, eh, estos síntomas pasan desapercibidos porque los pacientes los llegan a tener solo una vez, eh, en el día y se recuperan. Entonces, pues realmente, este, a veces, como, como recuperamos, no le tomamos importancia, pero son, este, señales de que nos están hablando de que el paciente probablemente vaya a tener, en un futuro, un infarto cerebral. Estas manifestaciones son muy importantes, ¿no? Alteraciones visuales, lo mismo. El paciente está normal, está leyendo, está viendo la tele, y deja de ver en algún momento. Es preocupante, pero recupera en cuatro, cinco minutos. Entonces, a veces eso, como el paciente recupera, ya no le toma la importancia, pero son muchas manifestaciones que, que nos están, este, haciendo ahí, eh, un, un como, un, como semáforo, yo lo llamo, así, un semáforo de que está en amarillo, de que debemos tener prevención, porque estos síntomas, este, se pueden agravar, principalmente, se hallan esos ejemplos. Fíjese que siempre que tenemos la oportunidad de atender un especialista de clínica quirúrgica, San Antonio, surgen las preguntas, y le pido una disculpa anticipada, pero son dudas que tiene nuestro auditorio. Si usted trata niños con autismo. Eh, no, realmente, este, nosotros tenemos conocimiento de, de la, de la enfermedad, como parte de la neurología, pero hay una rama que se, que es la neurología pediátrica. Este, si es la atención de, la atención de, este, de la población infantil, que generalmente va de los, de los, de los, de los nacimientos hasta los diecisiete años. Entonces, realmente, sí, este, ahí es muy importante que cada especialista tome su, el rol que le corresponde, y si la atención pediátrica está destinada para un neurólogo pediatra. Tiene once años, me están especificando más. Tendría que ir con un neurólogo pediatra, entonces. Sí, tendría, ahí sí es un neurólogo pediatra, eh, por lo que le corresponde el tratamiento, el manejo, y esto, eh, sería la atención por parte de, de este especialista. Bueno, nos dice que si usted atiende también, eh, dolor intenso de cuello, todos los días, él me levanto como si hubiese dormido mal. Ok, muy bien. Bueno, ahí, este, siempre, eh, debemos nosotros de indagar, eh, primero lo que nosotros debemos hacer en todo padecimiento con cualquier, o cualquier paciente, es, eh, corresponde siempre a dar una, una información de parte del paciente muy específica. Desde cuándo inició estos síntomas, este, qué dolor tiene, qué característica, qué característica tiene, si tiene otros síntomas acompañantes, es muy importante saberlo. Después, eh, la exploración neurológica que nosotros tenemos que realizar, siempre tenemos que revisar al paciente, porque tenemos que descartar que no sea algo muscular, algo por, por tensión o estrés, o ya una parte neurológica. Y por último, si nosotros consideramos necesario realizar algún estudio de imagen, como una tomografía o resonancia magnética, que es lo mejor para, para aparecimientos neurológicos, nosotros ahí podemos determinar, este, si es un proceso neurológico, si es un proceso muscular, o más sistémico, o alguna otra causa, pero sí engloba dentro de las enfermedades neurológicas que queremos que descartar. Pero le comento, sí tiene que ser muy específico el que nosotros podamos revisar bien este paciente, algunos estudios que le tengan que hacer, porque es este, un, es un padecimiento muy inespecífico. Bueno, otra pregunta que nos están haciendo aquí médico, es, dice, tuve hace dos años una caída, lamentablemente me lesioné la cabeza, me pude recuperar, pero ahora, este, no puedo de repente mover el brazo, tiene que ver con este golpe, y usted lo podría tratar. Muy bien, pues, mire, cuando tiene este, tiene un antecedente traumático, tiene un antecedente de traumatismo, entonces esto siempre sí, traumatismo en la cabeza, ¿no? Esto siempre sí debe de llamar la atención, porque es difícil de relacionarlo cuando no se tiene algún padecimiento, este, previo, pero aquí, pues, se me está diciendo que tiene el antecedente de traumatismo, no importa el tiempo que haya pasado, tiene ahí, queda como cuando nosotros tenemos una herida, o una cortada, queda siempre una cicatriz. Eso ya, a veces, el sistema nervioso central es muy noble con nosotros, y a veces, si tuvo una hemorragia, o algo así, se reabsorbe, y no deja secuelas, pero a veces, dependiendo del tamaño de esta lesión, puede dejar una cicatriz, y esto puede generarnos problemas en cualquier momento, y claro, si nosotros atendemos este tipo de padecimientos, este, sobre todo, de que tengan algún déficit motor, ¿no? Que no mueva un brazo, no mueva una pierna, nosotros tenemos que evaluarlo, y hacer el diagnóstico correspondiente. Si nosotros tratamos este tipo de enfermedades. Otra pregunta, tuve COVID, doctor, y este, y ahora me siento muy cansado, y de repente, ligeros dolores de cabeza, tengo que ir al neurólogo. Bueno, mire, este, el COVID ahorita, la enfermedad de, este, por SARS-CoV-2, pues es una enfermedad que ya se, ya se relacionó sistémica, antes se conocía que solo afectaban los pulmones, a lo que nosotros pensábamos, ¿no? Por todos estos padecimientos que se relacionan, ¿no? La necesidad de oxígeno, pero ahorita, pues, se sabe que es una enfermedad sistémica, o sea, quiere decir que puede afectar cualquier órgano del cuerpo. Claro, sabiendo, teniendo este conocimiento, pueden haber manifestaciones neurológicas. Lo más, las manifestaciones principales más importantes relacionadas con el SARS-CoV-2 es, en primer lugar, las cefaleas o los dolores de cabeza. Esto se ha estado viendo por muchos factores. La enfermedad, el estrés de, la preocupación entre esta enfermedad, este, todo lo relacionado a estas situaciones, y que generan algunas alteraciones de la coagulación. En segundo lugar, las manifestaciones del COVID son infartos cerebrales, se ha visto por este fenómeno de la coagulación, trastornos de la coagulación, y sí, tenemos nosotros que evaluar a este tipo de pacientes porque tenemos que determinar qué tipo de dolor de cabeza. Hay muchos tipos de dolores de cabeza y ver si es relacionado con el COVID o es a par. Pero sí, nosotros evaluamos también este tipo de dolores de cabeza. Bueno, doctor, una de las padecimientos generales que tiene la población es estrés. Esto, esto trae como consecuencia enfermedades también neurológicas. Sí, sí, claro. Este, hay tipo, el estrés, todo lo tenemos que tener y es bueno. El estrés nos permite estar siempre en alerta, ¿vale? Porque si, si nosotros no tuviéramos estrés, pues estaríamos por la vida tranquilos, sin, sin una preocupación a veces de cuando tenemos que hacer un trabajo, tenemos que hacer un examen, pues ese estrés siempre como que nos permite tener esa idea de que lo tenemos que hacer ya, ¿no? Sin embargo, pues a veces hay un tipo de personalidades, tipo el que, de la persona, de la población en general, que son más relacionadas a que el estrés les afecte, les afecte, y nosotros llamamos esto que hacen manifestaciones, este, en el cuerpo que, que pueden simular inclusive infartos, pueden simular gastritis, puede simular nerviosismo, eso es relacionado al estrés. Sin embargo, nosotros no podemos determinar que esto sea de estrés hasta que no hagamos un estudio. Yo voy a poner el ejemplo, llega un paciente con dolor de pecho, que tiene un dolor tipo infarto, yo no, yo como médico no puedo determinar, es por estrés. Se tienen que hacer estudios de electrocardiograma, estudios, este, si se necesitan algún estudio de un electrocardiograma para determinar si es por estrés o es real. Siempre nosotros debemos, antes de determinar que sea por estrés, descartar que no sea un problema real neurológico. Así que el estrés, si se tiene que evaluar por neurología, para descartar que sea relacionado a eso, bueno, ya seguramente, ya con esa seguridad le podemos decir eso al paciente, pero antes no, siempre se tiene que hacer una valoración. Bueno, nos están preguntando también si usted atiende a personas de la tercera edad. Sí, sobre todo es muy importante para nosotros porque la población, la mayoría de la población que va a presentar este tipo de patologías neurológicas, pues son pacientes ya grandes. Generalmente un infarto cerebral se presenta en una población mayor de 50, 60 años, pacientes que ya sus arterias, las arterias del cerebro, pues se han ido tapando con depósitos de grasa, de placas de trombos. Entonces, a la larga esto va a generar un problema, ¿no? También sabemos que hay enfermedades degenerativas cognitivas, tales como Alzheimer, la famosa enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson. Todas estas demencias, pues, se dan en población adulta. De hecho, casi por excelencia, nuestra población de atención es la adulta mayor. Bueno, pues, agradeciéndole al doctor, al neuro, con especialidad en neurología, creo que es el nombre correcto. ¿Cuándo ya tiene usted fecha? ¿Cuándo va a usted estar en Tlaxiaco? Sí, habíamos platicado que nosotros estaríamos por ahí con gusto el día 25 de septiembre, sábado 25 de septiembre. Sábado 25 de septiembre. Bueno, pues, ¿alguna recomendación que le dé usted en forma general a nuestra población para cuidar su salud y principalmente enfermedades que tienen que ver con la neurología? Sí, claro, siempre es importante, siempre el sistema de salud de nuestra población mexicana, de la población en Oaxaca. Yo conozco Oaxaca porque estuve trabajando en la ciudad cuatro años antes de estar en neurología. Conozco muy bien la población, pero en la ciudad de Oaxaca. Lamentablemente no tenemos los accesos importantes a grandes hospitales, a estudios muy sofisticados, o lo que es tratamientos muy caros. Es la realidad de nuestra población mexicana. Entonces, realmente como personal nos queda mucho la prevención. La prevención siempre va a ser muy importante para evitar este tipo de enfermedades en la mayoría de los casos. Entonces, siempre es importante llevar una adecuada dieta, una dieta bien balanceada, una dieta que contenga todos los grupos de alimentos, carbohidratos, proteínas, grasas, cereales, pero pues lamentablemente a veces nuestra dieta se basa más en grasas y carbohidratos. Entonces, es esta modificación de comer más proteínas y cereales y menos grasas y carbohidratos. La actividad física siempre nos va a ayudar. Afortunadamente, también la población de ciudades más pequeñas, pues todavía está más acostumbrado a caminar, eso es muy bueno, pero si se puede realizar alguna actividad de deporte, sería excelente con una actividad mínima de 30 minutos al día o cubrir 150 horas a la semana. Es una recomendación global. Y muy importante, si ya nosotros tenemos estas enfermedades conocidas como diabetes, hipertensión, obesidad, es muy importante que nosotros, aparte de estas modificaciones del estilo de vida, queremos un buen tratamiento, un buen tratamiento. Si nosotros podemos controlar bien estas enfermedades que la mayoría de la población tiene, difícilmente vamos a tener complicaciones a nivel neurológico, llamándose específicamente el infarto cerebral. Entonces, es muy importante decirle a la población que acuda a su centro de salud, a su consulta privada, con los médicos especialistas, con los doctores de medicina integran al cardiólogo, para poder tener un buen control de estas enfermedades. Es una combinación de estos tres factores, lo que lo que lleva conlleva a una buena salud de la población. Bueno, pues le agradecemos infinitamente aquí al neurólogo que nos haya conseguido esta entrevista ya desde la Ciudad de México y lo esperamos el 25 de septiembre aquí en Clínica Quirúrgica San Antonio. Me está preguntando ya por último si usted pudiera recomendar a un neurólogo infantil. Este, ahorita no se me viene alguien a la mente, pero déjeme, déjeme buscar a alguien, déjeme contactar, que yo conozca, preguntar, y yo le hago, le hago pasar el dato. Con mucho gusto. Bueno, pues algo más que nos quiere agregar en esta mañana. No, pues agradecer el espacio, el espacio y el tiempo que nos da la oportunidad de extender a la población esta información que es importante aquí siempre agradecemos el medio de comunicación y este y que nos da este espacio y siempre es importante que nosotros siempre todo debe ser en apoyo a a los pacientes, el apoyo a la comunidad y si se da esta oportunidad que siempre haya un buena una buena comunicación, una buena relación entre el médico paciente, sobre todo aquí el beneficio debe de ser siempre para el paciente, el beneficio de un buen control de sus enfermedades, de un diagnóstico y qué mejor que un tratamiento. Entonces agradecemos mucho le agradezco mucho el espacio y la oportunidad de poder expresar esta información. Pues le agradecemos al neurólogo Covarrubias que nos haya regalado esta información tan valiosa que tiene que ver con la salud y con padecimientos neurológicos de nuestra población. Gracias, muy buenos días y lo esperamos en Tlaxiaco. Muy buenos días, le agradezco a todos, al público en general, la atención y todo lo que hemos podido estar hablando este tiempo. Muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, ya lo escuchó usted la información, ahí está en nuestra página de nuestra fanpage NT el reloj. Usted la por favor compártales información importante y en radio, en radio, bueno, vamos a un corte en radio, pero denle like.